El Museo de San Marco, el Convento de los Dominicos, levantado sobre el Convento Medieval de los Silvestrinos, donde vivieron, por mencionar algunos, San Antonino, el primer prior del convento, Fra Angélico, quien se encargó de decorar básicamente todo el convento y de quien veremos casi todas sus obras en este video, Fray Bartolomé y Fray Girolamo Sabonarola, el predicador responsable de la hoguera de las vanidades. Vamos a adentrarnos en el museo, recorreremos sus salas, refectorios, claustros, corredores, celdas y su historia en general. En la ciudad de Florencia, el Convento de los Dominicos fue mandado a edificar por Cosimo el Viejo, corriendo con todos los gastos para alojar a los Dominicos reformados de Fiesole. El museo tiene su sede en la parte más antigua del convento, que es casi la mitad de todo el edificio. Aún hoy, sigue siendo habitado por frailes. Sobre lo que solía ser el convento medieval, ya en ruinas de los silvestrinos que se remonta al siglo XIII, el edificio fue construido por el arquitecto de cabecera de la familia Merici, Mikelozzo. Y fue bastante moderno para la época, que era alrededor de 1440, con doble altura y una serie de celdas bien estructuradas que indicaban un convento en expansión. Hoy en día, puedes visitar este increíble lugar que sigue conservando su aspecto y clima espiritual a pesar de haber siglos de historia en él. Dos cosas por las que quizá hayas escuchado de este lugar es porque, uno, aquí vivió Guido di Pietro da Mugello, quien tomó el nombre religioso Fra Giovanni da Fiesole. Hoy en día, es más bien conocido como Fra Angélico, nombre que se le dio 14 años después de su muerte. Entonces, Fra Angélico o también Beato Angélico, uno de los pintores más importantes del Renacimiento y que recibió el encargo de pintar frescos con temática claramente religiosa meditativa en todo el convento, desde los claustros hasta las 43 celdas. El número dos es por el fraile de Ferrara, Girolamo Sabonarola, que también vivió aquí, quien con sus predicaciones en Florencia contra el lujo y la corrupción de la Iglesia Católica, entre otras, organizó la hoguera de las vanidades. Además, sus acusaciones ayudaron a la expulsión de la familia Medici en 1494. En el recorrido puedes entrar a lo que fue su habitación, ver algunas reliquias e incluso dos retratos que hay de él en el museo. Sin más preámbulo, comenzamos nuestro recorrido. En la planta baja, al entrar al museo, encontraremos el claustro de San Antonino. San Antonino fue el primer prior del convento, desde 1439 a 1445. Sin embargo, este espacio no fue desde un inicio así. No fue hasta el siglo XVII que los frailes de San Marco decidieron honorar a San Antonino y mandaron a pintar los frescos que narran las historias de su vida por allá en la primera década del 1600. Recordemos que el edificio fue construido muchísimo antes, en 1440, por Michel Otso. Y, hablando de la construcción, aquí vemos que este espacio está compuesto por columnas con capiteles jónicos. Todo es sencillez y armonía. Perfecto ejemplo de la arquitectura florentina renacentista. Frente a la puerta está la obra de Fra Angélico, Santo Domingo adorando a la cruz, de 1442, que mide más de tres metros de altura. Originalmente, solo estaba esta imagen en esta área. Esta obra resume el constante diálogo y devoción de los dominicos con el crucifijo. El enmarcado de la obra fue posterior, así como las figuras dolientes que se realizaron en 1628. Avanzando, llegaremos al hospicio. Aquí solían acoger a los peregrinos. De hecho, en una de las puertas, veremos un luneto de Fra Angélico, Cristo peregrino acogido por los dominicos. Además, en esta sala, están todas las pinturas sobre tabla de Fra Angélico, procedentes de iglesias y conventos. Claro que veremos y abordaremos algunas de las piezas que se encuentran aquí. Comenzando por el descendimiento de la cruz. Esta pieza fue realizada por dos artistas, Lorenzo Mónaco y, posteriormente, Fra Angélico. Las cúspides y los paneles de la predela son de Lorenzo Mónaco, iniciados en 1422 por encargo de Pala Strozzi. Pala Strozzi era un banquero rival de la familia Medici. Lo había encargado para el altar de la capilla funeraria de su padre, Nofri, en la iglesia de Santa Trinità. Sin embargo, quedó inacabada por la muerte del pintor en 1425. Fra Angélico recibe el encargo de terminar el retablo. Lo interesante es que, si te fijas, Lorenzo Mónaco tenía completamente otro estilo, pues estamos hablando de unos 10 años antes que lo había comenzado. Ahora, Fra Angélico realizará la parte central y los pilares, dejando de lado el estilo divisorio gótico, que sería en tres partes. Esta pieza es importantísima porque marca una pauta hacia la modernidad en el arte florentino. Ve los detalles realistas de la naturaleza, el paisaje, las personas. Se cree que el personaje detrás de Cristo sobre la escalera, el de gorro negro, es un retrato de Michelotzo. Y que el que sujeta los clavos y la corona de espinas es Pala Strozzi. Y el que está arrodillado en primer plano es su hijo, Lorenzo. El juicio universal de Fra Angélico, realizado alrededor de 1425. Esta obra proviene de la iglesia de Santa María degli Angeli. Aprecia la composición que hace el artista. Cristo con personajes del Antiguo Testamento. Los fieles. Vélos como están en armonía. Además, portan aureolas, son seguramente personas célebres de la religión, sacerdotes, monjes, obispos, etc. Los vemos con su mirada hacia Cristo, los brazos y manos en posición orante, felices. A su lado izquierdo se ve a una serie de ángeles que los guían hacia un bellísimo jardín que claramente es la representación del paraíso, donde podemos ver a los ángeles tomados de la mano con personas que ya han pasado al paraíso felices. Sin embargo, por acá, si regresamos al centro, vemos la división, marcada por esta serie de tumbas. De la tranquilidad y armonía, pasamos al caos. Vemos los rostros de las personas en conflicto, sufrientes, arrepentidos, siendo atacados por monstruos diabólicos que sin lugar a dudas los están dirigiendo hacia el infierno, que queda a la derecha de la composición. En el infierno observamos la oscuridad, vemos cómo están siendo todos torturados, comidos, ahogados, quemados, ahorcados, degollados, incluso unos cometen canibalismo. Otra obra es El llanto sobre Cristo muerto de 1436, también por Fra Angélico. Te muestro algunos detalles que logré capturar con mi cámara. Desde el claustro podemos llegar a otra sección del edificio, donde se encuentra el lavabo, el refectorio mayor, la cocina y la despensa. Hoy en este espacio se ven obras de Fray Bartolomé y otros pintores de la Escuela de San Marco, creada y desarrollada a finales del siglo XVI. El lavabo es donde se solían lavar las manos antes de cada comida. En el refectorio mayor, donde podemos ver la cena milagrosa de Santo Domingo, realizada en 1536 por Giovanni Antonio Soliani, vemos a Santo Domingo en el centro. Se está desarrollando la escena de la multiplicación de los panes y peces. Están siendo servidos por ángeles. Arriba, en la parte superior, vemos la crucifixión. Lo que antes era la cocina del convento, ahora es conocida como la Sala de Fray Bartolomé. Fray Bartolomé fue un fiel seguidor de Sabonarola. Él entró a la Orden de los Dominicos en 1500 y dirigió en San Marco un taller de pintura hasta 1517, que fue cuando falleció. Aquí podemos ver estos rostros que desarrolló. Vemos un arte mucho más libre en varios aspectos, como el color, espacio y dibujo. Al salir de esta sala, recorriendo hacia la derecha, llegamos al claustro de la compra, el claustro de la Espesa, que era el almacén y donde se distribuían productos alimenticios. Si nos regresamos por donde iniciamos, el claustro de San Antonino, a un lado estará la Sala del Estandarte y la Sala Capitular, donde veremos la crucifixión de Fray Angélico. En esta obra, Fray Angélico retrató a todos los santos fundadores de órdenes monásticas y un árbol genealógico de la familia Dominica. Como puedes ver aquí, es enorme. Y en esta misma sala se encuentra un crucifijo de madera de 1496, que era de la iglesia. A un lado, la campana del siglo XV retirada del campanario de la iglesia de San Marco. La campana es de bronce y es atribuida a Mikelozzo y Donatello. Se exhibe aquí desde 1998. ¿Sabes cuál es su apodo? La Piañona. Es decir, la Llorona. Porque así era el apodo de los que seguían al fraile Girolamo Sabonarola. Los Piañoni. Los que lloran. Y tiene una historia bastante interesante. Esta campana se convirtió en el símbolo antimericheo de los florentinos que eran seguidores de Girolamo Sabonarola. Recordemos que el 8 de abril de 1498 se llevó a cabo el asalto al convento para capturar a este fraile, Girolamo Sabonarola. Y los simpatizantes la tocaron en señal de alarma para reunir al pueblo en defensa del fraile. Hay un vestíbulo que conecta el claustro de San Antonino con el de Santo Domingo. El claustro de Santo Domingo se terminó de construir en el siglo XVI. Este pertenece a los frailes dominicos y está cerrado al público. Otra ala del edificio corresponde a la especiería, o sea, una botica. Aquí producían medicamentos y con ellos los frailes recaudaban fondos para el mantenimiento de la comunidad y el edificio. Y ahora sí, llegamos a la parte que seguramente habían estado esperando. Al subir, llegamos a los dormitorios y a los hermosos frescos de Fra Angélico que realizó junto a sus colaboradores en las 43 celdas y en los corredores en los años 1438 y 1443. Y lo primero que vemos al subir es la anunciación de Fra Angélico. ¡Qué belleza, cierto! De verdad, el video no le hace justicia. Además, debo mencionarte que esta escalera se hizo posterior, en el siglo XVII, antes se subía aquí por una escalera de caracol que tenía otra ubicación. Me parece perfecto que hoy en día al subir, lo primero que veamos sea precisamente este fresco. ¡El fresco! Hay otros dos frescos más, siendo tres en total, que Fra Angélico pintó fuera de las celdas, siendo el ya mencionado de la Anunciación, el de Santo Domingo adorando a la Cruz y el de la Sagrada Conversación, que también es llamado Virgen de las Sombras. Bueno, en cada una de las 43 celdas hay un fresco de la vida y pasión de Jesús. Este era contemplado por el fraile que ocupaba la celda. Hay una celda que es distinta, la de Sabonarola. En ella no hay frescos porque solía ser una especie de vestidor. Cabe mencionar también que, si bien todos los frescos son un ciclo de Fra Angélico, este tuvo algunos ayudantes, como por ejemplo el joven Benozzo Gazzoli, que fue su colaborador y estudiante. Volvamos a la Anunciación de Fra Angélico. Es un fresco que mide 230 por 297 centímetros, que fue realizado en 1442. Apreciémoslo bien. Es un símbolo de la pintura renacentista. En ella vemos tres novedades de la época. La pintura de la luz, de Fra Angélico. La arquitectura florentina. Y la perspectiva y espacio. El arcángel Gabriel está anunciando a la Virgen María que tendrá a un hijo que será el niño Jesús. Y para esto nos vamos a ayudar observando otras anunciaciones que realizó el artista. Hay tres que realizó al temple sobre tabla. Es la del Museo del Prado, la de Cortona y la de San Giovanni Valdarno. Estas son obras más tempranas a la del fresco que se encuentra en San Marcos. La del Prado está datada en 1426 y las otras dos alrededor de 1433. Quiero que veas los colores que plasma Fra Angélico en estas tres obras al temple sobre tabla. Si te fijas, hay otra escena ocurriendo a un costado. La expulsión de Adán y Eva del paraíso. Así, en una sola obra, se envuelve el que, si bien caímos en la desgracia, Cristo vino a salvar a la humanidad del pecado. Y también, muy importante, quiero que veas que estas tienen colores brillantes, detalles de oro. Incluso las prendas que visten el Arcángel y la Virgen María tienen bellos detalles que enriquecen la vestimenta. Asimismo, el espacio en el que se encuentran está ricamente decorado. Puedes ver el techo con detalles, el rico azul con puntitos amarillos, el hermoso libro que acompaña a la Virgen y también donde se encuentra sentada la Virgen. Ahora ya con todas estas observaciones, volvamos al fresco de San Marco. ¿Ves? Aquí nada más te roba la atención. No hay otra escena. Solo queda la espiritualidad. Es un panorama completamente austero. Aquí ya su paleta es bastante restringida. El artista deja los colores ricos y variados, evitando la distracción hacia la contemplación. Así que solo utiliza tonos humildes y modestos. Vemos la arquitectura, sencilla, enlucido con cal, sin ornamentación. Es de hecho muy parecida a la arquitectura del mismo convento, con las arcadas de medio punto y los capiteles de estilo clásico, algunos jónicos y otros corintios. Con esta sencillez y austeridad nos enfocamos en la dimensión espiritual e íntima del acontecimiento. A la izquierda observamos el Ortus Conclusus. Llegamos a las alas multicolor del arcángel. Ve aquí su bello y sencillo vestido, al igual que el de la Virgen. La Virgen sentada en un sencillo taburete, sin una pared cerca detrás ni tela que cuelgue detrás y debajo de ella. Debajo, en pequeñas letras, hay dos inscripciones. La primera dice, salve madre, triclinio de la piedad y de toda la trinidad. Debajo dice, cuando te encuentres ante la figura de la Virgen intacta, al pasar, ten cuidado de no dejar de decir ave. O sea, no te olvides de decir el ave María. Invitando así a rezarle a la Virgen María a quien pasara por aquí. Sí o no es precioso. Pasando el fresco, queda adentrarnos a los corredores. Donde encontraremos las celdas que eran las habitaciones de los frailes. Las celdas están distribuidas en tres corredores. A la izquierda de la Anunciación está el corredor de los Padres Dominicos. Es el primero que construyó Mikelozzo. Cada una de estas celdas tiene episodios de la vida de Cristo. Recordemos que los frailes renuncian a sus bienes. Así que las celdas serán austeras. De hecho, todas lucen generalmente así. Todas de color claro con una pequeña ventana. Con el fresco de Fra Angélico y sus colaboradores para la contemplación y oración. En la celda número uno, la obra que vemos aquí representa el no me toques. Palabras que le dice Cristo a María Magdalena una vez resucitado. Aprecia el rico jardín y paisaje. En la segunda celda, vemos el fresco de llanto sobre Cristo muerto. El de la izquierda es Santo Domingo, el santo de los Dominicos. En la celda tres, vemos el fresco de la Anunciación. Vemos aquí nuevamente el diálogo mudo de miradas. El santo que está al margen es San Pedro de Verona, que era uno de los primeros mártires dominicos. San Pedro mártir. En la celda cinco, el fresco del nacimiento, vemos a la Virgen María, José y el niño Jesús, quien yace en el suelo del establo sobre apenas una visible capa de paja. Nos transmite aún más la sencillez de Dios. Los acompañan otras dos figuras. San Pedro de Verona ve aquí cómo le corre la sangre y esta santa, quizá Santa Catalina de Alejandría, por la corona. En la celda seis, la transfiguración. En la montaña, Jesús se transfigura y destellan rayos de luz brillantes. A sus lados, las cabezas que vemos como flotantes son Elías y Moisés. Aquí es donde escuchan la voz de Dios que dice que Él es su hijo. Aquí acompañan la Virgen María y este de acá es Santo Domingo. En el corredor, del lado derecho, está el otro fresco que te mencioné, la Santa Conversación o la Santa Conversazione, también llamada la Virgen de las Sombras. Primero, el tema en sí que aborda la obra, que es la Santa Conversación, en estas representaciones generalmente se ve a la Virgen con el Niño, acompañada de santos, que parecen estar conversando de forma informal, relajada. Entonces, Virgen con el Niño en el centro. Y a su lado izquierdo, comenzando de izquierda a derecha, vemos a Santo Domingo, fácil de reconocer porque ya lo hemos visto en otros frescos que están aquí en San Marco, y aparte es el Santo del Convento, vaya, pero lo podemos identificar por sus atributos, el tallo de lirios que sostiene en su mano y la estrella sobre su cabeza, por la leyenda que dice que en su bautizo, su madrina vio una estrella sobre su frente. A su lado, San Cosme y San Damián, y el último de este bloque es San Marcos. Del otro lado, San Juan Evangelista, Santo Tomás Aquino con el sol en el pecho, San Lorenzo con la parrilla con la que fue quemado vivo, y por último, San Pedro Mártir, con la cortada en su cabeza, ya que así fue martirizado, atacado en la cabeza con una espada antigua llamada Bracamarte. Entonces, están estos santos en la santa conversación con la Virgen María y el niño. Pero, ¿y el otro nombre que también se le da a esta obra? ¿La Virgen de las Sombras? Bueno, esto es porque si ves con atención, verás las sombras. Como si tuviéramos una ventana del lado izquierdo de la obra, ¿ves cómo las sombras están del lado derecho? En la celda 7, el fresco Cristo escarnecido, la Virgen y Santo Domingo, que bien, en primer plano vemos a la Virgen dolorosa y Santo Domingo joven. Detrás, Cristo sentado con el bastón y el globo, que son símbolos del poder. Lo otro que se ve son los torturadores, que le vendaron los ojos y se burlaron de él. Lo que vemos volando son las manos, que precisamente le hacen daño, entre que le dan bofetadas, golpean su rostro y otro que le escupe. En la celda 8, las tres Marías en el sepulcro. Aquí vemos a Santo Domingo, hincado, a un ángel sentado en el sepulcro, a la Virgen María, quien posa una mano en el sepulcro y la otra en su frente, lamentándose. A la derecha, las tres Marías. Sobre la Virgen María, Cristo radiante, sostiene en su mano derecha la palma del martirio y en su mano izquierda la bandera de Cristo resucitado, el estandarte de la victoria. En la celda 10, la presentación en el templo. Esta celda se comunica con la siguiente, la celda 11, en la cual se ve el fresco de la Virgen con el niño en trono entre los santos Zenobio y Tomás. En la celda 24, el bautismo de Cristo. Y la última celda del corredor del lado derecho, la celda 22, en la cual se ve el crucifijo y Virgen Dolorosa. Abajo del suelo de esta celda, se encontraron unos fragmentos de frescos del siglo XIV. El siguiente corredor es el corredor de los novicios. Aquí hay siete celdas que se asoman al lado interno hacia el claustro. También están las estancias que antes eran vestidor y que luego fueron asignadas a Girolamo Sabonarola a finales del siglo XV. Estas siete celdas son más grandes que las anteriores, para que los novicios pudieran acostumbrarse poco a poco a la reducción del espacio personal. Todas estas salas tienen un fresco que aborda el mismo tema. Santo Domingo adorando a la cruz. Lo único que varía es la actitud del santo. Al terminar de recorrer el corredor de los novicios, llegamos a las estancias de Sabonarola, que eran usadas como oratorio, estudio y celda. Aquí están expuestos algunos objetos que le pertenecieron, como su capa, rosario, entre otras. Y, para ubicarnos un poco más, está esta obra que nos narra el martirio de Sabonarola en la Plaza de la Señoría, realizada alrededor de 1498. Veamos, claramente estamos aquí en Florencia. El paisaje y la arquitectura nos lo indica. Este de aquí es el Palazzo Vecchio. Esta es la loya de la Señoría. Por acá se ve la Catedral Santa María del Fiore. Entonces, en el centro de la Piazza de la Señoría, se desarrolla toda la escena. Vemos a unas personas colgadas que están siendo incendiadas. Es el fraile Girolamo Sabonarola y dos cofrades. Pero si nos acercamos aquí al Palazzo Vecchio, vemos una escena anterior, que es cuando están ante el tribunal. Pasamos al tercer corredor. Aquí era más bien reservado para los conversos laicos e invitados. Al fondo hay dos celdas que eran reservadas a Cosimo el Viejo, donde de hecho durmió el Papa Eugenio IV el Día de Reyes en 1443, cuando consagró la nueva iglesia. En este tercer corredor, los frescos cambian un poco, los colores son más vivos y hay más intervención por parte de los colaboradores, entre ellos Benozzo Godzoli. En la celda 31 vemos a Cristo en el limbo. Esta es considerada la celda que ocupó San Antonino, que fue el prior del convento desde 1439 y quien de hecho después fue arzobispo de Florencia en 1446. El fresco de la celda 31, Cristo en el limbo, nos narra el episodio en que Cristo resucitado con el estandarte de la victoria desciende al limbo a rescatar las almas de los justos. Puedes ver cómo Cristo con su fuerza tumba la puerta y aplasta al monstruo. En la celda 35, la institución de la Eucaristía, ve en esta obra cómo plasma el artista la escena dentro del convento. Por las ventanas puedes ver como si estuviera la escena ocurriendo ahí dentro, en el convento de San Marco. Incluso, en la derecha, podemos ver el pozo del convento. Las celdas 38 y 39 eran los espacios de Cosimo de Medici, Cosimo el Viejo. En esas celdas también se llegó a hospedar el Papa Eugenio IV. En la celda 38 vemos el fresco de la crucifixión, Cristo clavado en la cruz donde vemos su sangre derramada. En la celda 39 vemos el fresco de la adoración de los magos. Aquí el artista también plasma un poco de lo que se vio en el concilio de 1439 en Florencia. En el centro, un tabernáculo. En la celda 42, la crucifixión con San Marco, Santo Domingo, Longino, Marta y María, representadas con gran expresión de tristeza. En esta celda vemos justo la escena cuando el soldado romano con una lanza atraviesa el costado de Cristo. Nos desplazamos hacia lo que solía ser la biblioteca. Vemos que consta de tres naves, sus columnas con capiteles jónicos. En esta área se pueden ver algunos libros mineados, medievales y renacentistas. Una vez terminado de recorrer el piso superior, regresamos a la planta baja y llegamos al refectorio menor. Es un espacio relativamente pequeño. Aquí vemos la obra al fresco de Doménico Ghirlandaio, La Última Cena, realizada en 1480 aproximadamente, es decir, 40 años después de la construcción del convento. Este es uno de los cuatro cenáculos que hizo Doménico Ghirlandaio. Mide 420 x 780 centímetros. Si te fijas, el artista adapta la composición al entorno. Aquí el artista juega con la perspectiva, haciendo parecer este espacio bastante amplio y profundo. Además, utiliza los lunetos a su favor con la falsa construcción arquitectónica y el rico paisaje con arbustos y aves. En esta área encontramos también las terracotas vidriadas de los hermanos de la Rovia. El descendimiento de la cruz de 1505 que mide 245 x 185 centímetros. Vemos aquí a la Virgen San Juan y María Magdalena llorando sobre el cuerpo de Cristo que ha sido recién bajado de la cruz. Hay otra área que se conoce como la antigua forestería u hospedería. Vemos que hay algunas habitaciones en cuyas entradas vemos unos lunetos. Estos fueron realizados por Fray Bartolomé. Son cinco lunetos que muestran a santos, por ejemplo, Santo Domingo. Este lugar solía ser donde se acogían a los forasteros que iban de paso y también llegó a ser una enfermería. Después, aquí se comenzó a mostrar las lápidas y pinturas y restos en general que lograron salvarse tras la demolición de finales del siglo XIX del antiguo centro de Florencia. El quiostrino, o bien el pequeño claustro de los silvestrinos, es una parte que permanece del edificio original construido por los monjes silvestrinos. En esta área vemos bóvedas de crucería, columnas y pilares con capiteles en forma de hojas acuáticas. Lo que se expone aquí son losas y escudos familiares que solían estar en el cementerio de la iglesia de San Pancracio. El convento es museo desde 1869. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, házmelo saber con tu like. Espero que hayas aprendido mucho y que si vas a Florencia, te des el tiempo de visitar este lugar. Te dejo aquí otro video y una lista de reproducción que sé que te gustarán. ¡Hasta la próxima!